Yendrik Ruiz dejaría el fútbol boliviano en los próximos días, informan los medios del país sudamericano. Ruiz, que en los últimos seis meses jugó con el Oriente Petrolero, aún tiene ligamen con el equipo, pero se estaría en conversaciones para rescindir su contrato. Ruiz pertenece al herediano y podría convertirse en nuevo refuerzo para la apertura 2019.